El susurro del silencio. Parte 2. Prólogo. La madrugada avanzaba despacio, densa, como si el mundo entero se preparara para algo que no se podía explicar. En el pequeño cuarto, las sombras bailaban con la luz tenue de las velas, creando un ambiente que se sentía casi sagrado. Maya, tumbada, jadeaba entre cada contracción, pero su mirada no se desesperaba de Luca. Había dolor, sí, pero también algo que iba mucho más allá de eso. Un sentimiento que le recorría las venas y que le hacía saber, en lo más profundo, que este no era un nacimiento cualquiera. Ya viene, murmuró con voz entrecortada, sintiendo como todo su cuerpo se abría al mismo tiempo que el universo. Luca estaba a su lado y no apartaba los ojos de ella. Su rostro, normalmente sereno, estaba ahora lleno de emoción, de una devoción que no se podía contener. Sostenía la mano de Maya con fuerza, como si el contacto físico fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Estaba allí, en ese momento, pero algo dentro de él sentía que lo que estaban viviendo trascendía cualquier cosa que hubieran imaginado. La respiración de Maya se hizo más intensa, y de repente, el llanto del bebé rompió el aire como un trueno en mitad de una tormenta. El tiempo se detuvo. Maya, exhausta pero bañada en una paz inexplicable, sintió como las lágrimas brotaban de sus ojos sin control. La partera le entregó a la pequeña criatura, cálida y aún húmeda. En cuanto la piel de la niña tocó la de su madre, todo cambió. El cuarto se llenó de una energía que ni siquiera las palabras podían describir. Era como si el propio aire hubiera tomado vida. Como si el mundo entero estuviera presenciando algo extraordinario. La bebé abrió los ojos. En ese instante, Maya supo que su hija no era como los demás. Había algo en ella, algo que irradiaba desde su pequeño cuerpo y llenaba cada rincón de la habitación. Sus ojos, oscuros y profundos la miraban con una calma inexplicable. No había confusión en ellos, ni miedo. Solo una serenidad que parecía imposible en un recién nacido. Era como si Amara ya conociera el lugar donde estaba. Como si hubiera estado esperando este momento desde mucho antes de nacer. Luca, paralizado a un lado de la cama, la observaba en silencio. Todo lo que había imaginado sobre el nacimiento de su hija se desmoronaba ante la realidad de lo que veía. La pequeña criatura en los brazos de Maya era mucho más de lo que jamás habría podido soñar. Había algo en su presencia, algo tan poderoso y al mismo tiempo tan delicado, que le costaba respirar. Los ojos de su hija lo buscaron, cuando los encontró. Luca sintió que algo dentro de él se agitaba, como si aquella mirada lo desnudara por completo. Es increíble, susurró Maya con voz rota por la emoción. Apenas podía articular palabra. Sostenía a su hija recién nacida en sus brazos, con ojos llenos de lágrimas de alegría. Luca estaba a su lado, mirándolas a ambas con una mezcla de asombro y amor. Es perfecta, susurró Maya, acariciando suavemente la pequeña mano de la bebé. Luca sintió, con una sonrisa que no podía ocultar. ¿Ya tienes un nombre en mente? Preguntó él, inclinándose un poco más cerca. Maya lo miró y luego volvió la vista a la pequeña. Amara, dijo con voz suave, como si fuera la única palabra posible. Luca sonrió aún más. Amara, repitió, probando el nombre en sus labios. Es perfecto. Amara, tan pequeña y a la vez tan inmensa, descansaba tranquila, como si el hecho de haber llegado al mundo no fuera más que un paso natural, algo que había estado escrito en algún lugar más allá de la comprensión humana. Su respiración era suave, pero en cada exhalación. Maya sentía que una parte del universo mismo se movía con ella. Mírala, Luca, murmuró Maya, con los ojos anegados en lágrimas. No es solo nuestra hija, es algo más. Luca se inclinó, aún sin palabras, y acarició con suavidad la frente de la niña. El contacto lo estremeció de una forma que no esperaba. Era como tocar el viento, como sentir el calor del sol y el frío de la luna al mismo tiempo. Amara no era una niña común. Todo en ella lo gritaba, desde la quietud en sus ojos hasta la paz que se extendía en la habitación como una marea. El viento que susurraba afuera se detuvo de repente, como si el propio mundo estuviera rindiendo homenaje a la llegada de la pequeña. Y entonces, algo increíble ocurrió. La primera luz del amanecer se coló tímidamente por las ventanas, bañando a la niña en un resplandor dorado. Amara, como si lo sintiera, parpadeó despacio y cerró los ojos, relajándose en los brazos de su madre. El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio lleno de significado, de promesas invisibles, de algo que ambos sabían pero no podían expresar. Maya, acariciaba suavemente la cabecita de su hija. La emoción que sentía era tan pura y tan abrumadora que no pudo hacer otra cosa que llorar. Luca, a su lado, también dejó que una lágrima resbalara por su mejilla, incapaz de contener lo que su corazón ya entendía. Amara había llegado, y con ella, algo había cambiado en el mundo. Era como si todo hubiera estado esperando su llegada. Como si todo lo que habían vivido hasta ese momento hubiera sido una preparación para este instante. Bienvenida, mi amor, susurró Maya, depositando un suave beso en la frente de su hija. El sol comenzó a alzarse por completo, bañando la habitación en una luz cálida y suave. Mientras el día nacía lentamente, Maya y Luca lo tenían clarísimo. Su vida había cambiado para siempre. Amara, en sus brazos, era mucho más que su hija. Era el comienzo de algo que aún no podían entender, pero que les dejaba una certeza en el alma. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Amara había nacido, y con ella, una nueva historia acababa de comenzar. Amara, ¿verdad? Amara, amara.